Hola, buenos días, amigos y clientes de Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Nos encontramos en este momento tomándole videos a esta preciosa potranca de tres años alazana. Dos alba frontina, ya iniciada en la rienda con tres meses, sale muy mansa, muy noble, y sobre todo ya está recientemente envasada de un precioso garañón cuarto de milla de conformación pinto, el cual también mostraremos en el momento de las montas y desde luego irá garantizada con el ultrasonido correspondiente. Hoy día, 20 de mayo de 2021, estamos tomando estos videos que con gusto pondremos a su consideración. Es una potranca alazana de muy buenas líneas genéticas. Enhorabuena y continuaremos en contacto, amigos. Pueden comunicarse con nosotros si les interesa, y sobre todo para brindarles mayor información con imágenes y videos al 33 14 30 28 37. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!